Pues aquí ya separe los gallos, ya les quité las gallinas porque ya se les quemaron las plumas. Este es el wey que se sobraba, está todo desplumado el wey. Que lo empezaban a picar las gallinas, ya desplumaron el pescuezo y de las alas. En la cola pues ya, creo ya le está cambiando algo y ya se le cayeron esas ya. A ver cómo se hace. A ver cómo se pone el wey a que el plumo machino. Que ya le quité las gallinas para que empiecen a plumar ya. Así se sobraba el wey. Aquí las tengo las gallinas. A ver, ya no las voy a hacer, ahorita lo voy a hacer de almorzar. Acá tengo al otro. Este es el canadito que dice palmorrillos porque no saben a abrirle aquí, se los chingan los gallos. A ver, la quiche ya. Aquí tengo a este. Aquí tengo a este. Aquí es donde voy a meter aquí el otro. Porque es bravo el wey. Con el canadito ya no se hace, ya no se sale el wey. Esta es la división que me inventé, mi mamá. Esta se abre de acá. Se quita este. Y ya se abre la puerta de esa. Se dobla la wey. Mira que lotan las gallinas. Y aquí está el gallo. Aquí va a echar aquel otro. Pero me va a ser. Estaba a dormir. Apenas son las 6 de la mañana. Pues que me levante. Mira que acomodan los cabros. Mira que está la chica de comer. Esto es como una vez. Mira que acá allá afuera se lo comen la gallina que anda acá afuera. O los pájaros. Acá arriba tienen esa pero no les gustó nada. Un chica de cajón para comer. Se las ha hecho acá. Vemos como ven ahí se los comen todos. Y ahí está. Listo. Esto ya les he hecho. Lo voy a echar otra cajita. Este es el canadillo que le puse para los morrillos. Ahí está. Ahí la vaca tiene el otro. Estos ahí tienen poquitas. Estos ahí tienen poquitas. Estos ahí están. Estos ahí tienen poquitas. Estos ahí están. Estos ahí están. y los pichones se murieron se lo trago la pinche rata así se va a vender veneno para ratas o algo para que se estren las rayas o no es que le ataco no las puedo acabar a ver que parece que se trago el pinche rata esta es caca de rata tambien miren lo que tengo que hacer es acabarlas de las vayas empezar la voy a tapar de otra vez a ratas a comprar la pinche tienda las ondas para taparle para taparle trae de manchimela con la pistolilla en la wey hay comida abajo a ver a ver bájate a ver a ver a ver a ver a ver allá estaba otra vez ahí a ver yo creo que como se puso oscuro aquí por eso es que se empezaron a venir pero a comprar veneno al rato atrever a ver a ver a ver a ver a ver a ver